¿Quién sos? Bueno, yo soy Diego Piacentini, tengo 50 años, me dedico al comercio, soy comerciante, gastronómico, hotelero. Mi nombre es Paula Inés Palacios, tengo 45 años. Soy Emiliano Felice, tengo 48 años. Bueno, me desempeño también con un emprendimiento hotelero y hasta el momento soy secretario de Turismo de Villa Gese. Me llamo Eugenia Grispun, soy arquitecta, tengo 50 años, trabajo de la profesión de arquitecta. Además soy docente, doy clases en una escuela secundaria conocida de acá de Gese, que es el Instituto Juan Luis Vives. Bueno, mi nombre es Gabriela Cariñano, tengo 39 años, soy profesora de Historia, docente. He trabajado en casi todas las escuelas públicas secundarias de Villa Gese. Soy Martín Ariñarena, tengo 45 años y soy comerciante. Bueno, mi nombre es Ana María Martínez, soy traductora de francés y tengo 55 años. Cumplo 56 el 3 de febrero. Mi nombre es Amadeo Montenegro, tengo 52 años. Actualmente me desempeño como secretario del bloque de concejales de Cambiemos. ¿Cómo te iba en la escuela? Yo hice hasta tercer año en el Instituto Vives. Y me iba bien, pero era un poco rebelde. Me iba bien, la verdad es que primero, segundo y tercer año muy bien. Y después, en cuarto y quinto, ya ahí me puse un poco más vagoneta. Y ahí me empecé a llevar materias. Bueno, en términos generales me iba bien. Siempre tuve más facilidad para las materias relacionadas con sociales, toda la parte humanística, digamos. Y más dificultades con matemática, física, contabilidad, con los números en general. Bien, bien. Las veces que me esforzaba me iba muy bien y cuando no me esforzaba me iba solamente bien. O regular. Como creo que a todos, cuando uno no se esfuerza, a veces el resultado es ese. Me iba bien, fui muy buena alumna, pero en la secundaria me llevé en tercer año matemática, en cuarto año física y en quinto química. Es decir, que los números no son muy fuertes. Pero en línea general es bien. Bien, bien. Me llevaba una materia de diciembre, ponele. Dos materias, tres. Pero la verdad que no era de estudiar demasiado, pero me iba bien. La verdad que zafaba bastante. La escuela primaria la hice en una escuela rural. Éramos siete alumnos. Yo me crié en el campo hasta los 18 años. Y a partir del tercer grado tenían dos diez. Y estudié en una escuela, la única que podía vivir en una escuela, que es una escuela agropecuaria. Es conocida como la escuela de fruticultura, una escuela que tiene más de 100 años. Bueno, hice toda la secundaria ahí. Estuve siempre en muy buen promedio. Siempre fui muy buen alumno. Nunca me llevé una materia. La primaria es fantástico. La pasé bárbaro. La secundaria la pasé bien también. Me ha ido bien en algunos momentos. Mal en otros. La edad, la adolescencia y todo eso te genera algunos cambios. Y uno toma dos veces otros rumbos. Pero por suerte me ha ido bien. Terminé la escuela secundaria. Hice nivel terciario, casi universitario. No terminé la universidad, salvo que una deuda pendiente que me ha quedado. ¿Cuál fue tu primer trabajo? En una tornería con 13 años. Mi primer trabajo fue cuidar baños en una estación de servicio en un lugar muy cercano donde yo vivía en el campo, para lo cual tenía que hacer cuatro kilómetros a caballo, dejar el caballo en un lugar y después hacer dedo en la ruta. Y tenía 14 años. Mi primer trabajo fue a los 13 años en una panadería. En la panadería que estaba en 124 y 3. Fue ya en una agencia de viajes en Buenos Aires, ya de continuado. Cuando estaba promediando la carrera, empecé a trabajar en una agencia de viajes. Mi primer trabajo fue a los 17 años, acá en Villa Gesell. Trabajé durante la temporada, a partir del 27 de diciembre hasta marzo, vendiendo ropa en un local que estaba en la 3, entre 105 y 106. No smoking se llamaba. Mi primer trabajo fue en una farmacia, acá en Gesell, en temporada. Ahí tenía 17 años. Bueno, yo trabajé de chico con mi papá en la empresa que tenía y trabajamos hasta los 18 años. Con un árbitro de fútbol, con Guillermo Marconi. Yo tenía 19 años y necesitaba una persona en una oficina. ¿Quién o qué te acercó por primera vez a la política? Que me llamó la atención o que me hizo un clic fue cuando estaba a punto de votar yo. Cuando escuché el discurso de Alfonsín cuando cierra la campaña. Ese discurso me emocionó, me marcó. Y en realidad es algo que nos llevamos más bien en la sangre. Es hereditario, como bien dice. Bueno, tanto mi mamá como mi papá. Y bueno, los dos participaban en política. Desde muy chico empecé en la política, sí. Realmente me llamó la atención fue Alfonsín, ¿no? Entonces veía la vocación de ese hombre, veía el trabajo. A la política me acerqué, mira, yo entré en la secundaria en el 81 y tenía compañeros de Chascomús y entre ellos un sobrino de Alfonsín. Y en el año 82 lo conocí a Raúl Alfonsín en su casa, en su estudio de la calle El Astra en Chascomús. Y abracé al radicalismo un poco por Alfonsín, un poco por las ideas, un poco por ese renacer de la democracia del año 83. Mirá, los primeros acercamientos fueron como un aporte técnico, ¿no? Y siempre del lado de la especialidad mía que es el turismo. Siempre tratando de aportar a las plataformas, digamos, políticas y bueno, de lleno con Gustavo. Sí, en realidad mi primer acercamiento viene desde la panza de mi mamá. Vengo de una familia de mucha militancia política dentro de la Unión Cívica Radical. En mi casa siempre se respiró política, de hecho, todos pasaron de alguna manera, no solamente con la militancia, sino que mi mamá fue la primera aconsejada de acá de Villagés en el año 1983, cuando vuelve la democracia. Bueno, yo me fui acercando a la política, primero en el año 2001, cuando empecé a estudiar el profesorado de Historia en la Universidad de La Plata. Y, bueno, un año de mucha actividad política en la universidad, de la mano de los centros de estudiantes, como uno de los temas presentes, el arancelamiento de la universidad. Así que, bueno, en esa primera etapa, digamos, fui despertando mi interés por la política. Inicialmente mi papá, que le apasiona la política, mi mamá también. Y, bueno, creo que inicialmente de la familia fui el primero que se dejó llevar por ese camino. ¿Por qué elegiste GESEL para hacer tu carrera política? Bueno, yo vivo en GESEL desde los tres años. Después de la secundaria estuve diez años en La Plata, estudiando y trabajando. Y, bueno, después con mi señora decidimos volver a GESEL a reencontrarnos con la familia, con los amigos y a desarrollar la vida acá. Primero, porque la verdad es que siempre entendí a la política como una vocación de servicio. Ahora hay mucho describimiento hacia la política y hacia los políticos en general. O sea que, bueno, hay que trabajarla mucho para recuperar ese lazo de confianza. Y la política bien entendida es eso, ¿no? Una vocación de servicio que uno no viene a la política a servirse de lo público, sino a dar un servicio desde lo público. Y me gusta en ese aspecto, ¿no? Poder aplicar estas cuestiones a la vida. En realidad fue una circunstancia de vida. En la época del proceso vinimos para GESEL y nuestro, digamos, desarrollo ya sea familiar. Después realicé mis estudios acá, junto con mis hermanos, bueno, mi familia, mis trabajos, mis estudios y eso. Y, bueno, ya nos quedamos acá. Y la verdad es que no me imagino viviendo en otra ciudad. Este es mi lugar. Le da parte de mi vida. Yo vengo de GESEL desde los dos años. A los 23 años se nos dio la oportunidad de modificar nuestra vida en Buenos Aires y venir a vivir a GESEL con este emprendimiento que era un hotel, un criterio familiar. Y eso me llegó a las relaciones dentro del ámbito político del partido que me había representado desde muy chico, ¿no? Así que... GESEL la elegí para vivir. Y la elección de GESEL para vivir fue casi un accidente. Porque tenía un amigo que venía a trabajar todos los años y me insistía, me insistía, me insistía que viniera. Porque para los pueblos que están muy cercanos a GESEL, hacer una temporada en GESEL equivale a vivir en ese pueblo casi todo el invierno. Y podiendo tener tu dinero, podiendo tener cubiertos tus gastos. Así que la elección de GESEL fue casi por azar. Pero después la vida me fue llevando a elegir con pasión este lugar. La elegí me fue llevando un poco la vida, ¿no? Creo que las cosas se van dando. Yo no las forcé. Se fue dando. En el 2010, por una situación en Las Gaviotas, en un complejo, empezó esa época que tenía que juntarme con el intendente que estuviera en el momento para pedir cosas. Y bueno, todo eso me fue metiendo de alguna manera, sin querer, en el mundo político, ¿no? Empezó a conocer la gente, a ver el trabajo que hacía. Bueno, creo que se fue dando. No es que lo elegí en un momento determinado. Y cuando llegué a Villa GESEL, después de estudiar varios años en La Plata, y después, bueno, involucrarme en la política local, en las cuestiones que tenían que ver con Villa GESEL y con el desarrollo de nuestro proyecto político en Villa GESEL. Mirá, yo creo que a veces el destino, un poco es el destino, ¿no? Porque cuando estudias, digamos, una carrera, uno tiene una expectativa, es decir, me gustaría en mi carrera especializarme en esto o en el otro. Viste, en turismo tiene como varias ramas. Y bueno, llevo un momento con mis hijos chiquitos. En el 2001 fue tan difícil aquella época. Me quedé sin trabajo. Y bueno, ahí le propuse venir a trabajar acá, a ocuparme en el emprendimiento familiar. Y bueno, de a poquito ahí fuimos creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!